Observor es de diferentes colores, se encuentra al final de cada nivel, con la excepción de los niveles 3, 6 y 8. Cada uno ataca de una manera diferente que el anterior. El primero simplemente se cierne alrededor de la arena, dando vueltas e intentando acercarse a Kirby. Sin embargo una vez golpeado gira imprudentemente tratando de golpear a Kirby. Kirby puede usar este tiempo para encontrar muchos artículos para agarrar, así como lugares seguros para esconderse. El segundo vuela y trata de caer sobre Kirby cuando es golpeado. Al aterrizar debilita la parte del piso sobre la que cayó y lo hace plegable. El tercer observor, luchado en el nivel 4, cierra el ojo haciéndolo impermeable a los ataques de Kirby. Una vez dañado gira sin control. Si Kirby entra en contacto con él mientras hace esto, será rebotado generalmente en púas que le cubren las paredes. El observor en el nivel 5 se lucha en un campo de batalla cubierto de hielo con poca tracción. El observor final, luchado en el nivel 7, emplea las tácticas de cada uno de los anteriores. Su campo de batalla contiene picos y a menudo cierra los ojos para evitar que Kirby ataque. Aunque cada uno tiene una apariencia y forma diferente de luchar, cada uno tiene la misma debilidad, su ojo. Kirby debe ser transportado por el aire para embestir en su ojo. Cada observor tiene 3 puntos de vida. Craco es el jefe de las etapas 3-4 y 6-4. Craco ataca principalmente moviéndose rápidamente de un lado a otro, haciendo la batalla más difícil. Craco también deja un rastro de gordos a su paso. Si Kirby toca a Craco, pierde dos trozos completos de su vida. O instantáneamente pierde una vida si Craco no es derrotado a tiempo. Los Cococracos también hacen otra aparición para hacer la batalla más difícil. Cuando se enfrenta a él en el mundo 6-4, Craco tiene un nuevo ataque agregado a su arsenal. Una ráfaga de rayo que apunta hacia abajo. Si Kirby es alcanzado por la explosión del rayo, pierde una parte completa de su vida. Para derrotar a Craco, el jugador primero debe agarrar un globo y dispararle bocanadas de aire. Craco se mueve más rápido después de cada golpe, lo que significa que el jugador necesita tener muy buena puntería para ganar. El Rey DDD aparece como el jefe final del juego. Habiendo robado todas las estrellas de Dream Land nuevamente, aparece como el jefe de la etapa 4 del nivel 8. Después de jugar el juego de gol del escenario, Kirby roda hacia arriba y es recibido por el Rey. DDD agarrando la última pieza de la estrella amarilla. El Rey DDD se vuelve invencible y comienza la lucha. El Rey DDD tiene 10 de salud y solo puede ser dañado por Kirby lanzándose hacia él desde el cañón. Golpearlo por primera vez hace que deje caer la pieza de la estrella amarilla y comience a entrar en pánico. Corriendo de un lado a otro, sin la pieza de la estrella amarilla en su poder, puede ser dañado. Después de que haya pasado suficiente tiempo, el Rey DDD inhalará la pieza de la estrella amarilla caída y será inmune al daño nuevamente. El Rey DDD ataca corriendo hacia abajo hacia Kirby, lanzando su martillo como un boomerang antes de hacerlo si está a medio estado de salud o menos. Al ser derrotado, el Rey DDD llora, a lo que Kirby va a consolarlo. Los dos luego caminan hacia arriba, con el Rey DDD tropezando una vez más antes de apresurarse a alcanzarlo. Y las estrellas regresan al cielo nocturno de Dream Land. Y así terminamos con este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Yo soy Mai, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!